Y continuamos con más información que tiene que ver con Florida Blanca, la obra del Parque Internacional del Parapente, el primero de este tipo en Latinoamérica y ubicado en la ciudad dulce de Colombia, avanza a buen ritmo. Actualmente se encuentra en el 20% del avance. Avanza, según lo establecido, una de las obras más emblemáticas que se adelanta en Florida Blanca y que permitirá seguir fortaleciendo el municipio como epicentro del turismo en el departamento. A la fecha de hoy ya construimos la subestación eléctrica que va en el nivel menos 10 del edificio y estamos conformando las losas de entrepiso del nivel menos 350. El edificio tendrá un área aproximada de unos 2.800 a 3.000 m2. En este proyecto se estarán invirtiendo cerca de 18.000 millones de pesos con la gobernación de Santander y no solo contará con las pistas para parapentes profesionales y aficionados, sino también otros espacios de aprovechamiento. Para garantizar que se construya lo que va a ser una zona de desarrollo comercial, un auditorio para una capacidad aproximada de 120 personas que van a poder estar acá con esta gran vista dando sus diferentes conferencias y diferentes charlas, diferentes eventos de acoglomeración. A su vez vamos a encontrar una zona de desarrollo y esparcimiento donde van a haber canchas sintéticas de fútbol, boliplaya, una pista de ciclomontañismo en la periferia y vamos a encontrar la disponibilidad de tener más de 80 parquearios para visitantes y a su vez parquearios de busos independientes. Estas obras se adelantan mediante dos frentes simultáneos de trabajo donde se interviene actualmente la vía de acceso y el edificio principal. Se tiene previsto que la entrega será para el mes de noviembre de este año.